En este mundo quedan cosas todavía por las que aún me quedan ganas de escribir Aniversarios con velitas encendidas y melodías que recuerdan a llovir La vida pasa y nunca olvidas el aroma El castillo En la armonía de tu cuerpo que se estira En la llovizna de un domingo que sea En un acorde que les cubro en mi guitarra Y en los zapatos que pusimos a secar Y en esa cámara de fotos que registra cada día El almadate una vez más Pinta de rojo el carnaval Hay una playa donde nadie nos verá Y los pasajes en los pies Y tu perfiles Y despertarme con un buen café Y en este mundo quedan cosas todavía De las que nunca me podría arrepentir Las madrugadas discutiendo como niños Y los proyectos de mudarnos otra vez La vida pasa y nunca pierdes La costumbre ¿Dónde crees? ¿Dónde crees? ¿Dónde crees? Las madrugadas discutiendo como niños Si los proyectos de mudarnos otra vez La vida pasa y nunca pierdes la costumbre De querer La vida pasa y nunca pierdes la costumbre